¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corío, entrenador de deportistas nivel profesional. Uy, elite. Esto no soy yo entrenando. No, soy entrenador de clecas. Y... Espera, corío, pichea. Con nosotros hoy, Steven García. ¡Viva el Steven! ¡Uh! Quise... Tuve que cortar el intro porque me iban a atacar aquí rápido. Bueno, bienvenido, bro. Esto va a estar épico. ¡Ja, ja, ja! La energía desde que llegamos. Desde que llegamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada, Steven, gracias por estar con nosotros. ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es Steven ahora mismo. ¡Sí, sí! ¡Ay, Dios mío! Yo dije que si este es muchachito. ¡Ja, ja, 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 ja! No, Steven, gracias por estar con nosotros, mano. De verdad, es un honor tenerte aquí. Como te habíamos hablado fuera, de verdad, fuera de... De la grabación, como que estábamos súper contentos. Disfrutamos tu contenido un montón. Nos sentimos súper... ¡Pomper, loco! Yo te veo entrenando y como tú le hagas a esos chamacitos, yo... ¡Hacho, este tipo, un caballo! ¡Hacho, macho! Yo hubiese deseado que me hubieran hablado así en ese tiempo. De verdad que sí. Mano, queremos conocerte. Queremos saber de ti. Aparte, ¿verdad? De lo que tú haces. Del coaching que tú haces. No de clecas, sino de gente elite. No de gente como Elías. Queremos saber de ti, mano. Cuéntanos esto. ¿Quién eres, Steven, antes de lo que es hoy en día? ¿Cómo fue su transición? ¿Cómo fue su niñez, su juventud? ¿Qué nos puedes compartir, verdad? Queremos conocerte de todo ese background que nos puedas contar. ¡Wow! De verdad que, primero que nada, gracias por tenerme aquí. La gloria y la honra del Señor que me ha permitido... Me ha posicionado en el, ¿verdad? Donde estoy para poder llevar mi testimonio y la palabra del Señor. So, gracias por tenerme aquí. Lo recibo con mucho cariño. El ambiente está brutal. Gracias por eso. Y, de verdad, que ha sido una trayectoria bien difícil, de verdad, de mi juventud. Pero ha sido bien bonito el proceso que ha pasado en estos cuatro meses del Evangelio. Desde que el Señor me encontró el 12 de septiembre. Y, pues, ahora puedes ver los resultados del año pasado. Llevo cuatro meses. Llevo cuatro meses. Y, entre... Sí, de verdad, que el Señor me tiene un proceso de aceleramiento. Que, pues, cuando yo le entregué mi vida al Señor, la peor noche de mi vida se convirtió en la mejor noche. Mi lamento lo convirtió en gozo. Y me tienes aquí. Le entregué todo al Señor, mi corazón, mi vida, todo lo que yo tenía. Le dije, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Le he pedido muchas cosas en este transcurso en cuestión de sabiduría. Porque realmente no conocía la palabra. No conocía quién era Dios. ¿Verdad? Dicendimiento y retención para poder llevar la palabra a los jóvenes, a los profesionales y hasta a los adultos. So, ha sido un proceso bien bonito. No siempre fue así. Pues, yo no servía al Señor. Cuando niño, mi mamá me inculcó, ¿verdad? Lo que es la... ¿Verdad? Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Recuerdo cuando yo era un niño, cuando era un jovencito. Y eso siempre se me quedó en el corazón. Y, pues, de ahí fue que salieron los frutos ahora, a esta edad. Y el Señor me llamó ahora, a esta época, a esta generación, para hacer luz para ellos. Y me gustó algo que dijiste ahorita, que fue que ojalá ahí tuviera alguien así. Y lo mismo digo yo. Y creo que eso me motiva y me fortalece mucho. Porque ya yo quisiera que alguien me hubiera hablado, claro, me hubiera hablado con fuerza. Y que no me tapara las cosas, ¿verdad? O sea, y tuve dirigentes buenos y todo eso, pero no eran cristianos. Y, pues, básicamente lo que todo el mundo me decía, y pues, siendo de un barrio, siendo de la calle, eran consejos vacíos. Eran consejos de, pues, de la calle. Sigue para adelante, no te quites esto, lo otro. Pero no había nada donde yo me podía refugiar. Y nadie sabía mi dolor, nadie conocía lo que yo estaba pasando. Ahora poder yo ser esa luz, ¿verdad? Que el Señor me está usando. Y se siente, este es el privilegio y el olor más grande que uno puede tener en la vida. Literal. Literal. ¿Quién era Steven antes de chocar con Dios? Wow. Steven. Eran muchas cosas en el ámbito del trabajo. Pero me puedo decir que, pues, gracias a Dios, que él fue el que me dio el talento para ser el maestro que, ¿verdad? Soy en la cancha para poder transmitir el juego, ayudar a entender el juego y desarrollar destreza y brindar confianza. Eso el Señor ya me lo dio desde hace muchos años. Pero fuera de la cancha, Steven no era una buena persona. No hacía las cosas bien. Hacía lo que le daba la gana en cuestión de mujeres, el vacilón, la calle. Cosas que no agradaban a Dios. Y cosas que de verdad no... ¿Verdad? Ahora yo uso de testimonio para los chamaquitos porque vemos la película, especialmente en los Instagram, en los TikTok, en las redes sociales. Como que está todo el mundo pendiente a eso y quieren llegar a esos niveles. Quiero ese carro, quiero los chavos, quiero esto, lo otro. Y creo que ha creado más confusión. Están en una generación bien difícil. Estos chamaquitos la tienen bien difícil. Peor que aún cuando yo estaba joven porque no había nada de esto. So, en ese antes, pues, no era... Mi vida era un desastre fuera de la cancha. So, no era nada bueno. So, tú consideras que ahora, ¿verdad? Sabemos que te estás refugiando en tu proceso con Dios. Pero, ¿tú consideras entonces que tu refugio, toda tu juventud era ese momento cuando estabas en la cancha? O sea, ¿y es donde tú te veías ver? Hacho, bien brutal. ¿Te veías bien? En la cancha siempre fue, aún hasta el 12 de septiembre, ¿verdad? Ese era mi escondite. Yo pasaba por un montón de cosas y no las hablaba con nadie. Seguía, ¿verdad? Ese vacío y ese dolor se seguía creciendo todos los días. Y donde único yo me podía escapar era en la cancha. Pero el problema de la cancha es que se tiene que acabar el tiempo. ¿Qué le quiero decir a la gente? La gente de un juego de baloncesto participa. Eso se tiene que acabar. So, cuando tú sales de la cancha, ¿verdad? O el deporte, a lo que quiero decir es, lo que sea que tú te refugies, que sea del mundo, se va a acabar ese deseo, ese placer que te da de momento. Y vas a volver a tus problemas y a las cosas que tienes que pasar. Solamente Jesucristo es el que, de verdad, puede llenar ese vacío, llenar ese espacio, ¿verdad? Donde tú te sientes mal. So, hay que tener mucho cuidado donde uno se refugia en las cosas del mundo, porque hace que uno se olvide de Dios. Y, pues, de verdad, pues, eso fue lo que me pasó a mí. Qué brutal. So, que literalmente, el lugar de la cancha era el lugar donde tú te sentías seguro, literalmente. Eso bien, brutal. Ese era mi lugar. Y luego se empezó a convertir, llegué a un mes de fumar marihuana, que nunca había tocado las drogas, pero me sentía tan culpable, me sentía tan confundido con tantas cosas que me pasaron de mi juventud cuando niño. Matanzas al frente mío, violaciones, tantas cosas que pasé cuando niño, abuso, no tener a mi papá, estaba en la federal mi vida completa, mi mamá era joven, estaba trabajando para tratar de suplir para nosotros. Claro. Y yo no estaba mucho. Yo, básicamente, yo estaba solo. Pensaba yo que estaba solo. Y me tocó vivir esas cosas bien difíciles y crecer en un mundo donde la música influyó mucho en mí. Y la música me ayudaba a entender lo que se supone que fuera un hombre para el mundo. ¿Entiendes? Un hombre que, pues, que sí, trabajaba duro y tenía mis cosas buenas, pero las cosas de la calle, pues no, pues tú tienes que tener el mejor carro, tienes que tener la mejor casa, tienes que tener muchas mujeres, tienes que tener los placeres del mundo, que en realidad no es la verdad. Y no es lo que el Señor nos enseña para nosotros poder ser exitosos y ser hombres íntegros de Dios. So, ese proceso fue bien difícil, con muchas preguntas y sin nadie que me guiara y que me dijera, mira, las cosas son así, tienes que seguir a Jesucristo, bam, 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 y que me explicaran esa parte. Nadie se sentó conmigo. Gracias, el perdón. Claro. Claro. Pero qué bueno que terminaste encontrando a alguien entonces. Pero te quiero preguntar sobre tu área profesional, porque como todos sabemos, ya tú tenías un following, tenías tus redes sociales, tenías tu éxito, ¿verdad? Ya te habíamos visto con artistas bien reconocidos de Puerto Rico, Nicky Yam, Osuna, ya tú tenías una influencia. O sea, ¿cómo es que de chiquito, tú viéndote, quitando el proceso que tuviste en Dios, aunque sabemos que es lo más importante, como cuando niño, tú decías, esto es lo que yo quiero hacer, tú te veías persiguiendo el deporte de baloncesto. La verdad que sí, yo le pedí dos cosas al Señor, esa es una buena pregunta. Yo le pedí dos cosas al Señor cuando yo lo conocí, cuando yo era un niño, cuando se me introdució a Jesús y yo lo acepté, pero yo era un niño. Yo no tenía la capacidad de tomar decisiones de adulto, pero yo acepté porque mi mamá me inculcó eso y lo sembró en mi corazón. Esa semillita se sembró. A los 12 años, que fue que comencé a jugar baloncesto, yo me sento en la cancha, así en un bleacher del barrio, y le digo, Señor, yo quiero tener una familia un día, como yo no la tenía. Le dije, Señor, yo quiero que algún día sea un hombre íntegro a Ti. Quiero tener una familia bien bonita y poder ser un buen hombre, y darle lo que yo nunca tuve. Esa fue una promesa, la primera que el Señor me hizo. La segunda, le dije, quiero una cancha, que fue el mismo que me lo puso en el corazón, donde yo pudiera trabajar y estar en una cancha, porque es donde yo único encuentro felicidad. Yo le pido esto al Señor, inconscientemente, inocentemente. Lo tenía en el corazón, pero Él fue el que lo sembró en mí. Él mismo fue el que cosechó eso. Él te hizo que oraras para que tú sintieras que estabas llenando algo de tu vida. Exactamente, aunque yo no lo entendiera. Y las promesas de Dios, Él siempre las cumple. Estás en los caminos o no estás en los caminos, la promesa se cumple. Y eso lo vemos a través de la Biblia, desde Génesis hasta el final. Los pactos y las promesas, Dios los cumple siempre. Eso lo primero que Él hizo conmigo fue darme la cancha. Fue un proceso bien fuerte. No siempre fue como lo que tú ves ahora, el hype y todo eso. Fue un proceso fuerte donde a veces yo decía, yo me voy a ir de Puerto Rico, me voy a quitar. Me voy para Estados Unidos porque esto está bien difícil, no encontraba el lugar. Pero Dios tenía un propósito, tenía un plan. Me da la cancha, esa fue una de las promesas. Y Él sabía, Él me dio la cancha porque Él sabía que un día yo me iba a parar ahí y yo iba a glorificar el nombre de Jesús. Y por eso, Él me permitió tener esas facilidades. Esa fue la única razón. Porque Dios es omnisciente y Él sabe todo. Él sabe tu futuro. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Claro. So, Él puede saber lo que tú sí vas a hacer con lo que Él te da. Él no te va a dar algo que te va a hacer fracasar o que tú vayas a fallar. Claro. So, eso es lo que tengo. Y la familia, pues, algún día, ¿verdad? Él me está preparando para ser un mejor hombre para ir. Pero gracias al Señor que nunca me permitió tener hijos. Nunca me permitió porque eso fue una promesa que Él me hizo. Y no importa, yo intentaba y parecían cosas que no pasaran. Yo perdí hijos, ¿entiendes? Fueron cosas bien difíciles en ese proceso. Y el Señor nunca permitió que yo tuviera una familia porque yo no estaba ready para eso. Pues yo estaba al garete. Era mi culpa, no era culpa de nadie. Era mi culpa. Y eso fue otra promesa. Y estoy agradecido con el Señor por darme la oportunidad y por cumplir sus promesas, aunque no me las mereciera. So, ha sido de bendición. Qué brutal. Eso ha sido un punto bien importante. Me gustó mucho también el hecho de que, porque yo escucho a mucha gente que dice, no, la música no influencia. No, la música no influencia. Hay muchos niños que la música los cría. Bien brutal. Y entonces, ver literalmente como, verte a ti y escucharte es como que, ah, pues yo nunca estuve mal. Yo pensaba eso mismo, aunque literalmente la influencia, la música tiene una influencia súper poderosa. Brutal. Que literalmente va criando tu forma de pensar, tus pensamientos, ¿sabes? Y ver como, ¿verdad? Que tuviste estos problemas con tu mamá, con lo de tu papá también, que yo creo que eso también me abrió espacio para que la música tuviese mucha influencia. Demasiado. En tu corazón. Demasiado. Yo creo que todos somos diferentes. Hay diferentes cosas que nos atacan. Cuando yo era un niño, a mí me violaron. Y desde ese entonces yo no entendía, Diatre, ¿por qué me acaba de pasar? No entiendo lo que me acaba de pasar. Y eso despertó como un impulso en mí de que me encantaban las mujeres en ese momento. Como que, wow, se despertó algo en mí. Claro. Que yo no entendía, pero estaba confundido. Pero yo decía, Diatre, ahora yo, las mujeres es otra cosa. Haciendo niños. Y fui a perseguir algo. Y entonces, la música por encima de eso, que básicamente, si te escuchas la música del mundo, lo que habrá es de mujeres. Y está con esta, está con la otra. Y darle esto y lo otro. Eso me influenciaba demasiado. Este, yo digo, Dios fue tan bueno conmigo, que solamente de todas las cosas, eso fue como que la más que me dio a mí duro. Porque yo sabía que mi papá bregaba en la calle, mi papá estaba en la federal, mi papá era un títer, un sicario. Entonces yo decía, no, ese mundo no es. Yo no me atrevo a matar a alguien. O usar drogas, o estar bebiendo por ahí. Porque yo sé lo que se movía ahí en el barrio, en el caserío. Y esas cosas, pues, no iban conmigo. Y yo decía, no, yo no quiero terminar preso. Este, pero esa otra parte de las mujeres fue la más que me influyó. Eso es la música. Cuando tú escuchas la música del mundo, que está faltándole el respeto a la mujer. Que, oh, pues, tú estás conmigo, estoy con la otra. Influenciaba mucho en mí. Y eso hace con otros muchachos jóvenes. Esa parte creo que es la más duro que le da, la parte sexual. Pero para la gente que son calle, cuando tú ves que van a cazar gente y van a matar, se ponen la música que es, que los activan para eso. Eso influye full, completamente. Y yo amo a mis hermanos que son artistas del mundo, que están conmigo. Yo oro por ellos. Yo los amo. El que cambió, el que el Señor cambió fue a mí. Y yo trato de inculcarle eso a ellos, a sus hijos. Y darle el mejor consejo a base de la palabra, ¿verdad? Este, yo creo que desde que yo hice el cambio, de que el Señor me transformó, esas relaciones con los artistas han sido más profundas que lo que era antes. De ellos. Ha sido más respetados, mucho más. Porque ellos todos son temerosos del Señor. Claro. Ellos temen del Señor. Otra cosa brutal. Que no están en los caminos, otra cosa. Pero saben y reconocen que Dios es el Dios de los tiempos. Tú sabes. Y oro para que el Señor los toque. Porque si lo hizo conmigo, que era un loquito, lo puede hacer con todos ellos. Y ellos sí van a tener una influencia mucho mayor que yo. Oro mucho al Señor por ellos y por sus familias. Tú consideras que por eso fue que te... Porque, ¿verdad? Veo lo que estás diciendo y está brutal. Que tú pasaste un proceso para ahora poder ser esa diferencia para los otros. Bueno, lo puedo ver en el mismo ejemplo de que dice, te llevó a cierto nivel de influencia para que cuando tuviera ese switch, se fuera tan público, que ahora todo el mundo, hasta la gente que le había llegado, lo puedan ver. Es como que, ah, mira. Bien brutal. Esto no es embuste. Yo conozco a este muchacho. Yo lo sigo hace años. Yo veía sus posts. Ahora estoy viendo la diferencia. Y lo hace evidente. Lo hace real para gente como tú. Que en algún momento no tuviste esa persona que te dijera, mira, sí, mira. Claro. Lo hace más real para gente. Claro. La gracia de Dios. Y digo que es la gracia de Dios. Siempre he tenido la gracia. Dondequiera que yo entraba, siempre era otra cosa. Y yo no lo entendía, pero ahora yo sé que era la gracia del Señor. Y Él permitiendo que pasaran todas esas cosas para, como tú dices, ahora yo llegarles a ellos. Claro. No muchas personas van a tocar una iglesia. No van a ir a la iglesia. Hasta muchos de mis niños no saben quién es Dios. No saben quién es Jesús. Yo les hablo y los predico y les hablo del Señor. Me dicen, ¿y quién es Dios? Steven, ¿quién es Jesús? Y ahí tengo que entrar yo a darlo. Claro. Pero la cancha es un lugar donde mi llamado es. Es en las canchas, en las cárceles y las iglesias que me invitan. Pero es más en la calle. Donde la gente no va a ir a una iglesia, pero van a parar en la cancha. A escuchar palabras y oramos. Que de ahí el Señor los vaya llevando a sus iglesias y vuelvan otra vez a esas raíces que nos enseñaron cuando éramos niños. Así que en la cancha está el ministerio. Sí, tu ministerio está en la cancha. Es brutal. Y vamos a tocar un tema parecido ahorita. No llegamos a tocarlo sobre la diferencia entre adoración y adoración cantando. Y adoración, pues, amar en extremo. Y eso es parte del ministerio de cada uno. Y básicamente eso es tu ministerio. Tú estás adorando a Dios en cada momento que tú estás ahí. Porque yo, por lo menos, llegar a un momento de que tú estás en influencia. A un chamaquito las hay. Eso yo creo que le pasa a todo el mundo. En las hay. Papi, tú no te atreves ni a orar. Cuando están ahí llorando, tú. ¡Ah, se te echarro! So, de verdad, yo creo que respeto demasiado tu decisión de llevarlo a las redes. Porque tú podías haberte lo quedado. Esa es la verdad. Claro. Ah, Dios me cambió. Bueno, es a mí. Es a mí. Y tú en tu vida personal. Pero llevarlo a público. Durísimo. Hablaste de la música que te influencia mucho, ¿verdad? O te influenció mucho. Y veo ahora que estás haciendo una... Como una transición con artistas urbanos, pero cristianos. Ya te vimos con Gabriel y MC. Vi un post ahorita con Onel. So, estoy viendo que estás haciendo... Como que ahora una influencia, pero con las músicas cristianas. Ya te vienes un freestyle. Ahora faltas tú que te pongas a cantar. Solo que falta... Nada, yo no la tengo todavía. Todavía. Todavía, todavía. Mira, Corillo, envíen pistas. Vamos a estar enseñándosela a Steven. Pónganse las pilas. Ponte la que habíamos hablado ahorita. No, está brutal. Es verdad que... Ha sido una bendición bien grande porque siempre... Sí, he querido estar con artistas, pero algo adentro de mí era como que... Pero es que yo no quiero promover algunas cosas que no iba de acuerdo con eso. Y ahora poder ser parte de glorificar a Dios en la música. No importa el género que sea. Sea reggaetón, sea adoración, sea worship, lo que sea. Pues es un privilegio para mí porque es para el Señor. Y la única persona que yo quiero agradar es a Dios. Y cuando yo tomé la decisión el 12 de septiembre en mi cuarto, yo le dije, Señor, yo me voy a todas contigo. Dime lo que tú quieras y yo voy para encima. Y el evangelio no me da vergüenza si Jesús no le dio vergüenza por mí. O sea, Él se fue real hasta la muerte por mí. Él no paró y dijo, no, espérate. Él se fue completo en la cruz y murió y resucitó por mí. Y así fue. Por eso estoy aquí. Esa fecha es bien importante. Esa nunca se la he olvidado. No, no, no. Es septiembre. Ahí es mi cumpleaños. ¡Ah! Ah, fue especial. Eso está lindo. Ya está. Hablamos un poquito de... Ok, sabemos que Dios te dio una cancha. Hablamos un poquito de eso porque quizás hay gente que no sabe mucho de lo que hace. Más allá de lo que han visto en las redes o los videitos tuyos hablando con los muchachos. ¿Qué es lo que estás haciendo realmente allá? Pues mira, en la cancha nosotros damos entrenamientos de destreza. Nosotros somos una facilidad, una academia donde entrenamos jugadores para que tengan más confianza, se sientan bien y obviamente los entrenamos físicamente. Tenemos gimnasio en las facilidades. Tenemos dos canchas, baño, cantina, vendemos agua, comida. Pero los preparamos físicamente, mentalmente. Y lo más importante y lo primero que hacemos, ¿verdad? Espiritualmente. Porque si espiritualmente tú no estás ready en donde sea, en la cancha, afuera de la cancha, en tu trabajo, vas a fracasar físicamente y mentalmente. Porque el Espíritu es el que te da la fortaleza para hacer todo. Eso es lo más que yo inculco y por eso comienzo siempre con una palabra que el Señor pone en mi corazón, en oración. Y entonces ahí seguimos, ¿verdad? Lo que tengo programado, ya sea manejo de balón, sea tiro, sea entender el juego, etc. Y el Señor me ha puesto y me ha posicionado ahí por muchas cosas. Pero especialmente por lo espiritual, que es lo que Él me ha llamado el 12 de septiembre, que es tu cumpleaños. Para llevar esa parte que es lo espiritual, que es lo más que necesitan esos jóvenes. No todos van a ser profesionales. No todos van a llegar a la NBA. Esa es la realidad y se los dejo saber ahí mismo. Pero le pueden sacar provecho en vez de estar en la calle o estar haciendo una Playstation todo el día metido. Que salgan a interactuar y tener socialismo con los demás compañeros. Estamos viendo una generación que está todo el tiempo aquí. Y entonces no tienen ningún tipo de conversación con nadie. Cuando crecen y van a los trabajos, no les va muy bien. Porque no estás acostumbrado al trabajo. No se comunican bien con sus empleados o compañeros de trabajo o los mismos jefes. Entonces trato de enseñarles eso en la cancha y que trabajen duro. Porque si trabajan duro en la cancha, cuando salgan al lugar que vayan a ir, van a ir con esa mentalidad. Tratamos de darle esa confianza como seres humanos. Tenemos muchos nenes que están comenzando de cero, que no saben nada. Y esos son los más que me gustan porque esos son los más que reciben. Porque entonces tú los puedes moldear de la manera correcta. Los puedes llevar como por el camino que es. El camino que yo quisiera que me hubiesen hecho conmigo cuando yo empecé a jugar básquet a los 12 años. Me hubiesen dado palabras y decime, mira Steven, es por aquí. Tienes que hacer esto, esto, lo otro. Y seguir ese camino. ¿Cómo fue esa transición? Porque tenías la cancha antes del 12 de septiembre. ¿Cómo fue la que te pasó por la mente? ¿Cómo fue el proceso de tu...? Espérate, tengo esta gente aquí que puedo plantar una buena semilla. ¿Y cuán rápido lo empezaste a hacer? Al día siguiente. Antes de yo servirle al Señor, estar en los caminos del Señor, yo siempre oraba. Antes de mis prácticas. Fue algo que yo estaba agradecido con Dios. Aunque no lo conociera, aunque yo no estaba en los caminos. A mí no me daba bochorno estar en una cancha de NBA, en el medio, y orar. Nunca me dio vergüenza eso. A mí nunca me ha importado lo que la gente diga de mí. Como yo vengo de un background bien fuerte, pues las cosas bien difíciles yo las pasé cuando era un chamaquito. Y ya de grande, todo lo que me dicen me rosa. A mí no me daba vergüenza orar. A pesar de que mis oraciones eran vacías, porque eran vacías. No tenían ni base ni fundamento de la palabra. Pero le daba las gracias al Señor. Gracias, Señor. Porque yo sé que este era un sueño que tuve a los 12 años. Y ahora estoy en una cancha. Aunque no te entendía. So, al día siguiente, cuando ya ahí todo me hizo click. Fue una transformación de 180 grados. O sea, mi vida cambió. Lo que yo hacía malo cambió ese día. La música que yo escuchaba, lo que yo veía, lo que yo hacía, cambió ese día. Fue un cambio ese día y cambió mi vida completo. O sea, al otro día ya yo estaba predicando, hablando de lo que me pasó, de mi testimonio, hablando de Jesucristo. Yo leí la Biblia en dos meses y pico, completa. Leí los evangelios varias veces. Ahora escudriño la palabra. Llevo cuatro meses. So, el proceso en realidad está en uno. Es decir, tú quieres hacerlo, el Señor te da la opción. Yo dije, no, yo quiero ser, yo quiero ser un duro en esto. Yo quiero servirle al Señor y agradarle a Dios, sobre todas las cosas. Eso nunca me dio, el evangelio no me da vergüenza. Ya que nos estás contando, ¿verdad? Esto, esa experiencia, ¿verdad? Que fue un cambio, como tú dices, 360. Hoy soy uno. 180, 180. Y hoy soy otro. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Steven que tomó la decisión de cambiar el curso? ¿A mí personalmente? Sí. Como que mi experiencia en lo que me pasó el 12 de septiembre. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Qué pasó ese cumpleaños de Luis? ¿Qué pasó mientras Luis soproba la vela? Tú estabas aquí teniendo una transformación. ¿Qué pasó? Ya, Atre. Fue algo bien fuerte. Yo desde niño, como te dije, viví con muchas preguntas y muchas confusiones de lo que era la vida y lo que era ser un hombre, ¿verdad? Y qué es lo que yo tenía que hacer para ser un hombre bueno. Yo quería ser un hombre bueno, pero llevaba, pues, mi familia, son de la calle, lo que yo estaba viviendo no era muy bueno, lo que yo estaba haciendo no era muy bueno. Y llevaba desde joven, desde niño, haciendo cosas que no eran porque no entendía. Y yo estaba saliendo con una muchacha, que era mi expareja, obviamente, muchacha súper buena, no era cristiana, pero súper buena. Ella nunca me hizo daño de ninguna manera. Pero yo estaba en la mía, yo estaba en el mundo y tuve unos meses buenos que le fui fiel a ella porque yo estaba en fornicación. Y para los que no saben lo que es fornicación, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Que tú no puedes hacer esas cosas porque hay muchas cosas que tú no ves, que son espirituales, que afectan tu cuerpo, afectan tu mentalidad, afectan tu espíritu. Todas esas cosas que no están bien. Y para mí era algo normal. Que bueno que dicen eso, de verdad, porque se ha normalizado mucho en la juventud. Es bien normal. Algo bien normal. Yo lo veía normal porque no entendía los caminos del Señor. Yo no entendía el propósito que Dios tiene para la vida de nosotros. Y entonces, pues, yo estaba haciendo lo que me da la gana y como eso es lo que yo escuchaba, pues, tuve unos meses tranquilos hasta julio con ella porque yo estaba conviviendo. Conviviendo. Yo estaba con ella normal. Viviendo la vida como si era. ¿Tú sentías que lo estabas haciendo bien? Yo sentía que lo estaba haciendo bien, tratando de ser la mejor versión de hombre que yo podía ser. Con muchas preguntas y mucha confusión. ¿Qué pasa? Ya, como llevo lidiando con esto desde niño, donde yo estaba con un deseo sexual de estar con muchas mujeres. Le soy infiel a mi expareja y cuando pasa eso, en septiembre 11, estamos de camino para un juego y alguien le escribe un DM. Literalmente que yo le fui infiel. Y cuando ella empieza a llorar y ella me pregunta, Steven, ¿qué pasó? Como que esto es verdad. Yo empecé a llorar porque la culpabilidad era tanta, lo que yo sentía, lo que había pasado, que le confesé y le dije, mira, sí, yo hice esto, ya no puedo más. Yo empecé hasta a fumar marihuana porque eso fue en julio. Empecé a fumar marihuana porque ya yo no podía con la culpabilidad de lo que yo hice y no podía dormir. Y me sentía horrible. Y en todas estas llevo años buscando ayuda psicológica, buscando ayuda de psiquiatras, de doctores para ver por qué yo sentía ese impulso de tener relaciones sexuales con mujeres. Yo no me podía controlar. Y entonces, cuando llega ese día, pues obviamente rompemos. Llega 12 de septiembre, que es lunes, el día siguiente. Estoy de camino para el trabajo. Y, perdón, de camino para mi casa del trabajo. Estoy guiando para casa. Son como las ocho y media. Me llama. Dice, Steven, ya ella está furiosa. Porque ya, ya, ya tú sabes, le rompí el corazón. Me dice, me rompiste el corazón. Tú hiciste esto, lo otro. Ojalá y te mueras. Tú te mereces morir. Achy, cuando ella me está diciendo eso, yo estoy entrando a mi apartamento. Y yo empiezo a escuchar voces que me dicen, achy, o cante gusano, quítate la vida. Y yo, yo hice como que, dije, wow. Me desesperé, enganché el teléfono, lo tiré para el piso y me empieza así a hablar. Achy, quítate la vida. Tú no sirves. Mira lo que tú hiciste. Y yo estoy así como que, espérate, ¿qué es esto? Y me empieza a gritar. El enemigo me empieza a gritar en el oído. Mátate, ¿qué es esto? Pam, pam. Y es tan fuerte que yo me agarro a los oídos y empiezo a dar vueltas en el apartamento mío. A gritar, ay, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Porque me está gritando, me está diciendo que me quite la vida. Yo nunca he tentado con mi vida. Y me estás diciendo que me quite la vida. A mis oídos, literal, audible. Muchas voces, muchas voces. Y cuando yo hago el click, como que hago, ey, a rayos, este es el diablo. Voy para mi cuarto llorando. Así, voy corriendo para el cuarto de rodillas, con mi ropa de básquet, con mi camisilla y todo. Así levanto las manos y digo, me rindo. Te doy mi corazón por completo, Jesús. Haz conmigo lo que tú quieras. Te doy mi chavo, mi celular, mis redes sociales, el carro. Todo lo que yo tengo es para ti. ¿No? Literalmente le di eso. Desde hoy te sirvo a ti y voy a ser tu guerrero. Tú dime que yo voy. Cuando yo estoy diciendo eso, yo estoy llorando con los ojos cerrados, llorando pero como un niño, clamándole a Dios, siento el Espíritu Santo que me abraza. Cuando me abraza el Espíritu Santo, un abrazo, literalmente, pero bien fuerte. Tacho, toda la carga se me fue. Eso se sintió como hacer un squat bien pesado. Y de momento, cuando tú lo sueltas, que tú haces como que, ah, diatres, yo me voy a romper la espalda aquí. Así fue. Yo respiré por primera vez. Cuando yo sentí esa liberación, yo hice como que, ah, wow, pude respirar otra vez. Cuando yo respiro, yo estoy así. Y a mi derecha, como ahí donde está ella, yo veo a Jesucristo en la cruz. Una visión. Jesucristo en la cruz, así, con su corona, despigas aquí, enterrar la cabeza, la sangre bajando, los clavos, y está así temblando. Porque cuando tú tienes eso, los nervios están pillados, los clavos, y tú no te puedes mover. Pero él sube los ojos así y me mira a los ojos y me dice, ya yo morí por ti. Me lo dijo en el corazón. Hachí, cuando él me dijo eso, yo me desplomé ahí. Yo me desplomé, me lavé la cara. Haché, brother, por primera vez yo dormí como un niño. Limpio, no tenía nada. Dormí esa noche como nunca. Te estoy diciendo que yo me sentía tan mal. Yo siempre he tenido, yo tomaba hasta pastillas, vitaminas y todo para poder dormir. Llevaba años así porque no podía dormir. Tenía tanto problema en dormir. Por tantas cosas que yo viví, tanto trauma. Tantas cosas que yo había hecho. Yo no dormía. Que empecé a fumar marihuana. Yo hasta saqué la licencia para decir que lo estaba haciendo bien, sin tener ningún tipo de condición. Simplemente no podía dormir. Y entonces, esa noche yo dormí como un niño. Por la mañana cuando yo me levanto, yo me levanto con una hambre de leer la Biblia. Brother, yo nunca, yo no soy de leer. Yo no leo nada. Yo me he graduado en la universidad porque yo soy bastante inteligente y brillante en cuestión de que yo me puedo sentar contigo y que tú me hables y yo recibo la información. Y si tú haces el trabajo al frente mío o lo apuntas ahí, yo lo estoy viendo y yo lo recibo. Y te voy a pasar el examen con A. Voy a hacerlo perfecto. Mejor que tú. Yo soy bien visual. Pero sentarme yo a estudiar, a abrir un libro y ponerme a escribir. Yo no tengo tiempo para eso. Y ese día, llamo a mi mamá temprano en la mañana. Mamá, sácame la Biblia que la necesito. La voy a buscar. ¿Qué es cierto? Y busqué la Biblia y empecé a leer. Y por ahí me envolví. Yo, wow. Esto, empecé por Mateo, por los evangelios. Y por ahí seguí, seguiendo leyendo. Desde el 12 de septiembre yo no he parado de leer la Biblia. Y he estudiado, tengo mis notas. Me he leído más de como 20 libros, 15 libros ya, completos. Que son, ¿verdad? G. G. Ávila, todas esas leyendas de Puerto Rico y un montón de cosas. Y me paso leyendo, buscando información, estudiando. Tengo como cinco pastores que los tengo locos todos los días, con preguntas. Y son tantas cosas que quiero saber. Y así fue esa hambre, esa sed. Y desde ese día el Señor me sanó y me salvó de todas las cosas que yo no podía con mi vida. Ya eran las drogas, las mujeres, todo lo que yo podía pensar. Y me sana de traumas. Traumas que yo vivo desde chiquito. Con mi papá lo pude perdonar. Mi mamá también. Muchas cosas que yo estaba pasando, ¿verdad? El Señor me ha sanado y me sigue sanando de cosas que yo ni sabía que estaban ahí en mi corazón. Que ha sido un proceso bien lindo, bien gratificante. Y he visto la mano de Dios en todo. Dios me ha ayudado, me ha fortalecido. Me ha dado unas plataformas donde han incrementado grandemente. Porque yo se las entregué a él. Cuando yo me rendí, le dije, Señor, tus redes son pa' ti. Mis redes son pa' ti. Tú te vas a glorificar ahí todo el tiempo. Tú sabes. Yo no estaba pensando lo que yo estaba diciendo. Pero yo le dije como que, yo lo voy a usar pa' ti. Con lo que tú me digas. Pero obviamente será, él ya sabía lo que yo iba a hacer. Claro, claro, claro. Y míralo a él como está haciendo todos esos videos virales. Él es un hacker. Yo digo, Dios, un hacker. Él hace que esos videos lleguen a todos lados. Cambia el algoritmo rápido. Cambia el algoritmo, sí. Ha hecho bien duro. No cree que no, pero la verdad es que sí. Yo no. Ni estoy pendiente a... Porque tú sabes que las redes tienen su algoritmo. Y yo seguía eso. Como que eso yo, pues tengo que postearlo hasta ahora. Claro. Yo oro, Espíritu Santo, tú me dices. Ya. Sí, dale. Boom. Vamos a hacerlo. Lo zumbó. Y él se encarga de hacer lo que le da la gana. Yo ni estoy pendiente a eso. Porque yo no estoy pendiente a ser un influencer duro de las redes. Yo me preocupa el mensaje que yo dé. Que lo haga correcto. Y que lo haga agradable para Dios. Y lo hago siempre pensando en que Dios diría de mí si él está ahí. Obviamente él está ahí conmigo, pero si él lo está viendo ahí. Que yo quiero saber lo que él me dice de cada video. Y cómo lo estoy haciendo. Y cómo él se glorifica. Y esa es como que mi mentalidad siempre. Agradar a Dios en todo lo que hago. Hablamos un poquito de tu mamá. Mi mamá. Y tu mamá le sirve al Señor. Mi mamá le sirve al Señor. Mi mamá es una guerrera. Cómo ella. Obviamente estuviste un par de años que no le sirvías a Dios. Cómo era, ¿verdad? O cuál era su actitud hacia ti, ¿verdad? Cómo estabas viviendo. Y cuando finalmente te conviertes. Y la reacción de ella. Guau. Mi mamá es una guerrera desde el día uno. Que ya yo estaba en la barriga. Mi mamá me peleó para tenerme a mí. Mi mamá era una artista profesional. Ella cantaba con Olga Tañón. Bailaba para el Biscrepo. Ella tenía una profesión desde jovencita. Desde chamaquita. Ella estaba bien trepada ya. Viajando el mundo. Haciendo de todo. Con sus bailes y sus cosas. Un talento que ella tiene. Y cantaba brutal. Y cuando ella que había embarazada. Que no fue planeado. Fue una noche que pasó. Y ya salió. Salí yo. Y desde que ella supo que estuvo embarazada. Mi madre decidió dejarlo todo. A pesar de todas las atrocidades que le decían. Personas que supuestamente la amaban y nos amaban. Le decían. Hacha vuelta. Lo que eso no sirve. Hijo de un títere. Ese tipo de musicario. Mira lo que va a pasar. Incluso hasta. Fue tan fuerte que nos tiraron brujería. Y hechicería para que yo no naciera. Mi mamá me estuvo peleando desde el primer día. Que me iba a perder. Yo nací en cinco meses. Prematuro. Nací mal, mal, mal. Flaquito. No estaba bien. Yo soy un milagro del Señor. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo. Él te marca y en la muerte no te puede tocar. Y entonces desde el vientre de mi madre. El Señor como a Jeremia me escogió. Para hacer. Ya él sabía que iba a ser un propósito para él. ¿Verdad? Él tenía un propósito conmigo en esta vida. Y me marcó. O sea, mi mamá siempre estuvo guerreando. Ella dejó todo por mí. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque ya no es fácil para una mamá. Bregar con ser joven. Tener tu profesión. Hacer todas esas cosas. Y en un momento tienes que decidir dejar las cosas por un niño que tú no lo planeaste. Y estoy agradecido porque ella me pudo haber abortado. Decir, no, espérate. Yo tengo una carrera bien brutal. Yo voy a abortarlo. Hacerle caso a todo el mundo. Y aún con hechicerías y brujerías. El Señor fortaleció a mi mamá. Y así mi mamá fue, ¿verdad? Llevándome. Ella no le servía al Señor. Yo crecí normal. Mi mamá en la de ella. Era muchacha joven. Yo la entiendo completamente. Pero ya cuando yo tenía como 12 años. Ahí fue que ella se encaminó al Señor. Tuve un encuentro con el Señor. Y ahí gracias a ella pude conocer al Señor cuando chiquito. Y aceptar a Jesucristo. Gracias a mi mamá. Sin eso yo no hubiese estado aquí. Solo doy gracias a Dios por ella. Y ella siempre oraba por mí. No importa qué. Siempre me apoyó. Yo no tenía una relación sólida con mi mamá. Porque cuando yo era niño. Yo no estuve con ella. Como tal. Ella estaba pues trabajando. Haciendo. Cuando crecí igual. Porque yo no tenía a mi papá. Mi mamá tenía que trabajar. Estudiar. Hacer, cocinar. Hacer todo para mí y mi hermanito. Mi mamá nunca estaba con nosotros. Porque ella tenía que suplir. Ella tenía que ser mamá y papá. Ella no estaba ahí. Pero ella estaba ahí supliendo. Y eso pues es fuerte. Una mamá. Y no podía estar pendiente a todas las cosas. Así que yo tengo mucho respeto para las mamás que son divorciadas. O que están solas. Proveyendo para sus hijos. Porque yo sé lo que se sufre. Yo sé lo que es una mamá que está trabajando. Y por eso yo creo que. Yo crecí con una mentalidad de. No, espérate. Mi mamá está sufriendo todo esto. Yo tengo que meter mano. Y eso me hizo crear una mentalidad desde niño. Desde niño. De ser el hombre de la casa. Voy a ayudar a la mamá en la casa. Que ella no se preocupe por mí. Voy a trabajar duro para que me den una beca de baloncesto. Para que mi mamá no tenga que sacar chavos. Porque ella no los tiene. Y creó como una mentalidad de mí. Desde hombre ya. Aparte de todas las experiencias que tuve. Claro. La vida me dio bien duro desde chamaquitos. Pero ver a tu mamá sufrir. Yo creo que eso. Si tú no maduras con eso. Hay algo mal. Ver a tu mamá sufriendo y trabajando para suplir. Y para comprarte lo que tú necesitas. No era mucho. Pero yo veía el trabajo duro. Yo decía. Si mi mamá puede. Yo puedo. Y la voy a ayudar. Y tuve eso. Mi mamá es una guerrera. Ella es la mujer que más yo admiro. Y ahora que el señor me encontró. Yo la amo. Hablo con ella todos los días. Tenemos una relación sólida. Mejor que nunca. Ahora hablamos de todo. De todo. De todo. De todo. Y le doy gracias a Dios por eso. Ella siempre andó por mí. Y mi papá también. Una de las primeras cosas que el señor me sanó. Fue de mi papá. Mi papá estuvo preso. Yo visité a mi papá en la cárcel. De que yo era un niño. Hasta los 15 años. A los 15 años le dije. Papá. Así de frente. Yo no puedo venir más a la cárcel a verte. Porque cada vez que yo me siento aquí. Yo me quiero morir. No te puedo abrazar. No te puedo tocar. Estoy destrozado por dentro. Estoy pasando un montón de cosas que no te las digo. Porque si yo te las digo. Te vas a enfocinar. Y vas a enviar a alguien para que. Olvídate. Va a ser peor. Y entonces yo veía como los guardias paraban a mi papá. Lo pegaban contra la pared. Lo esposaban. Lo trataban bien mal ahí adentro. Y yo quería morirme honestamente. La única imagen que tú tenías de tu papá. Era esa. Ha hecho bien brutal. Yo tuve que decirle. Mira no puedo más nada. Ya mi corazón no puede. Y paré de verlo. Y eso me dolió mucho. Pero el Señor fue bueno. Y yo creé como un sentido de rebeldía por dentro. Y no era que yo odiaba a mi papá. Pero yo estaba rebelde por la situación. Tú sabes. Como que bien adentro de mi corazón. Sí lo odiaba. Bien adentro. Donde yo no sabía. Porque el Señor lo sacó de mí. Y yo no quería odiar a mi papá. Yo siempre he amado a mi papá. Yo quería estar con mi papá. Pero como él no estaba ahí conmigo. Y no me suplió en esos momentos. Cuando el Señor me sana. Que fue a la primera semana que él me encontró. El Señor me sana. La primera semana y media. Eso fue la primera cosa. Yo le dije. Señor arranca de mí lo que tú tengas que arrancar. Y a través de un sueño. El Señor me hace revivir todas esas cosas que yo pasé sin mi papá. Pero el Señor me revelaba que él siempre estaba ahí. El Espíritu Santo siempre estaba ahí conmigo. Protegiéndome. Cuidándome. Y eso fue bien emocional. O sea llorar en mi sueño bien fuerte. Que hasta me desperté de lo fuerte que fue. Y el Señor arrancando esa raíz de amargura que yo tenía en mi corazón con mi papá. Y pude ir a donde mi papá. A su casa. Mi papá es santero. Mi papá es pastor de santero. Es una cosa bien fuerte que yo no. No me gustaba ir ahí. Ese ambiente fue un ambiente pesado. Y el Señor me da la fortaleza. De ir a donde mi papá. Cogerlo por la mano. Arrodillarme. Y pedirle perdón. Pedirle perdón. Porque me sentía papá. Yo me sentía bien mal contigo. Te llegué a odiar. Porque me pasó esto y esto cuando niño. Y tú no estabas ahí. Y yo pasé todo esto tan fuerte. Y yo preguntaba. ¿Dónde tú estás papá? Para que me protegiera. Cuando las mujeres me cogían y me hacían cosas. Cuando mataban al frente mío. Cuando yo veía a la gente. Usando droga al frente mío. Y yo estaba confundido. Y yo decía. ¿Dónde tú estás papá? Para que me proteja. Y para que me ayude. A entender por qué están pasando estas cosas. Y llorando así. Con él. Lo pude perdonar. Lo que nunca. Yo nunca pensé que iba a ser eso. Pero el Señor me dio la fortaleza para hacerlo. ¿Por qué Él me da la fortaleza para hacer eso? Porque yo estoy al frente de muchos niños. Y al frente de muchos adultos también. Que están pasando cosas con sus familias. A un esposo. Que están pasando cosas con sus parejas. Y se le hace bien difícil perdonar. Pero yo quiero decirle a todas esas personas. Que nos están viendo. Que Dios te fortalece. Y te prepara para eso. Pero tú tienes que estar dispuesto a hacerlo. No es perdonar. Para entonces. Pues mira. Pues te perdono. Pero siempre voy a recordar. Lo que mal que me hiciste. ¿No? Porque cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Y en la palabra dice. Que cuando el Señor te perdona. Y cuando tú clamas a Él. Y tú te arrepientes. Él te perdona. Y tus pecados son borrados. Él los tira. Los desechas. Eso nunca vuelve a aparecer. Él no te clama otra vez. Mira. ¿Por qué tú hiciste esto otra vez? No. Él te recoge y te levanta. Y nosotros como humanos. No podemos hacer. Eso. No podemos coger. Y tratar de perder a una persona. Para entonces caerle encima. Este. Eso no funciona así. Porque realmente no lo perdonaste. Y eso es bíblico. Y al yo tomar esa decisión. Y poder ser de ejemplo. A los chamaquitos. A los adultos. A pareja. Por eso tú ves el aceleramiento tan grande. En cuatro meses. Y dices. Wow. Steven. ¿Por qué tú sabes tanto? Es porque el Señor. Me da la sabiduría. Pero yo lo provoco. Yo me paso en la Biblia. Yo me paso. Buscando del Señor. En oración. En ayuno. En todas las cosas. Que a veces como cristianos. No las hacemos. Y pues creemos que esto. Una vida normal. Una vida que pues. Voy los domingos a la iglesia. Y hago esto. No. Esto es algo que se tiene que hacer. De lunes a domingo. Y yo siento la presencia del Señor. Fuertemente. De lunes a domingo. Hasta aquí mismo donde estamos. La presencia del Señor. Está aquí. Y es algo que yo provoco. Algo que yo no puedo vivir. Sin el Espíritu Santo. Porque ya eso es parte de mí. Y es lo más bonito. Que yo he presenciado en mi vida. Nosotros estamos aquí. Nosotros estamos ministrados por ti. Literalmente. Sé que estoy hablando mucho. Es que yo me envuelvo. No, no, no. Papi. No, no. Usualmente yo soy bien bocón. Me gusta hacer muchas preguntas. Y elaborar. Definitivamente. No he querido hablar un rato. Porque de verdad. El testimonio. Y simplemente con lo que carga. Para tanta gente. Que es que yo sé. Que lo necesitan. Yo sé que lo necesitan. Parecido a ti. Pero no igual. Pero mi papá pasó algo así parecido. ¿Me entiendes? Que su papá no es tú. O tal, tal, tal. Son mucha culpa. Y mucho dolor. ¿Me entiendes? Yo lo vivo. ¿Me entiendes? De mi papá contándome eso. Te escucho. Y yo digo. Contra. Hay tanta gente que necesita este mensaje. Y qué brutal que. ¿Me entiendes? Dios sigue añadiendo gente como tú. A llevar niños. A encontrarse con esos dolores que ni ven. ¿Ya has visto niños o jóvenes con ese cambio en estos cuatro meses que llevas. ¿Ya has visto un niño ser impactado? Sí. La verdad que he visto mucho desde el primer día ser impactado con muchas preguntas. Muchas preguntas. Muchas preguntas. Muchas cosas que no entienden. Y he podido ser usado por el Señor para administrarle a ellos y explicarle lo que Jesús. Han aceptado a Jesús. Muchos de ellos. Quiero casi decirte que casi todos los que están entrenando con nosotros han aceptado al Señor. Que ha sido algo bien lindo. No te sé dejar llevar la cuenta porque no estoy llevando eso. Pero es evidente lo que está pasando. Es evidente lo que está pasando. Y uno lo sabe por las preguntas y por cómo se te acercan. Por los mensajes. Ahora los muchachos, hasta los mismos profesionales me buscan más en la parte espiritual. Que lo que es el baloncesto. Porque están entendiendo que esto es lo que afecta a todo tu ser. Si tu espiritual está muerto, pues tus huesos están secos. Tú no tienes qué dar. Tú no tienes cómo resolver tus problemas. Y siempre vas a caer en lo mismo. No importa. Tú tratas de levantarte y vuelves y te caes. Porque la solución no está en mí. No está en el consejo del psicólogo. Está aquí en la palabra. Es del Señor. Lo que el Señor puede hacer en tu vida y transformar tu corazón. Eso es evidente ese cambio. Que brutal, literalmente. Estás volvido palpable ante una sociedad de jóvenes que realmente no conocen a Jesús. Y a través de tu experiencia y de tu transformación, ahora te has puesto algo que yo puedo tocar. Que es real. Y a través de ti ven a Jesús. Como tú dices, tal vez no se me llegan a congregar nunca. Pero a través de ti se están conociendo lo que es Jesús, lo que es Cristo, porque lo has hecho en tu vida. Eso está exagerado, hermano. De verdad, estamos todos cautivados aquí. Sí, yo creo que lo más lindo, hay tantas cosas lindas, pero una de las cosas más lindas que el Señor me usa en las cárceles. Un proyecto que lo comenzó Owen Pérez, jugando de los vaqueros. Jugando vaquia. Jugando de los vaqueros. Pues él comenzó este proyecto y como el Señor me ha usado, él me llama rápido. Steven, tienes que ir para allá porque tienes que darle una palabra. El Señor pone eso en el corazón de Owen. Y es bien, es maravilloso lo que hace Dios. Que en su sabiduría. Yo pasé por todo este proceso cuando chamaquito. De ir a la cárcel y visitar a mi papá, recibir cartas, recibir fotos y todo ese sufrimiento y ese dolor que el Señor me sana y me ayuda. Que es bien emocionante, me da mucho sentimiento porque sé lo difícil que fue para mí. Y que el Señor me use en ese ambiente. Yo creo que el ambiente de las cárceles es lo más que me gusta. Ir a la cárcel y cuando ellos me ven con mis tatuajes, con mi flow, con mi estilo, como yo soy, rápido se reconocen ellos mismos. Y el Señor pone una gracia en mí porque yo lo viví. Porque yo estuve ahí adentro, visitando a mi papá, sufriendo lo que muchos de sus hijos sufren y sus esposas y todas las cosas están sufriendo. Y que yo sirva de instrumento de Dios para entrar ahí y darle una palabra y llevarle que el Señor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que están ahí. Muchos de ellos no van a salir nunca. Pero que sepan que hay gente que está en el mundo que están atadas, que no son libres. Que tienen una pistola aquí ahora mismo que nosotros estamos hablando, se quieren quitar la vida porque no son libres. Están más presos que los que están presos en la cárcel. Como que ser esa luz allá adentro y jugar al baloncesto con ellos, darles un abrazo, esa palabra de aliento, llevarles mi testimonio para que ellos también sepan lo que nosotros pasamos de afuera como familiares, como hijos. Eso les trae un aliento a ellos brutal. Y para mí eso ha sido una de las cosas más gratificantes en esto de llevar la palabra del Señor. El Señor me fortalece y me usa para volver atrás al lugar donde más me marcó a mí en mi vida. Que es aún más fuerte que una cancha de baloncesto. Y lo hace en la cancha de baloncesto en las cárceles. Dios te lleva al lugar donde tú dices que querías morir. El peor lugar del mundo. Para sanarte. Y Dios te dio legalidad para que los oídos que están ahí adentro puedan escuchar tu voz. Es brutal. Está durísimo, hermano. De verdad. De verdad, sí. Tu testimonio está demasiado duro. Es bello lo que Dios está haciendo en tu vida. Y lo que vas a seguir haciendo en tan corto tiempo. O sea, es súper veloz lo que Dios está haciendo en ti. Y es evidente. Gracias. Tú tienes un sueño o una meta que tú quieras lograr con esto del evangelio que estás haciendo ahora mismo. Wow. Yo creo que cuando uno es guiado por el Espíritu, uno ya para de pensar de las cosas que uno quiere. Y es más para lo que el Señor quiere. Y yo, por lo menos de mi parte, he cumplido todo en mi vida. Lo personal, lo que yo he querido. Tengo el carro que yo quiero. Tengo, he tenido las tenis que yo quiero. ¿Sabes? Todo lo material que yo he podido tener, lo he tenido todo. Hasta la cancha de mis sueños. Y todo lo doy por basura. Nada de eso me gratifica. Nada de eso me llenó el vacío. Que cuando yo estaba en el mundo, teniéndolo, me sentía vacío. Todo lo que es material, a lo mejor esos sueños que están cool, me gustaría tener más cancha. Sí, pero no es lo que me trae satisfacción a mi vida. Y le digo al Señor, guíame a que tú seas el que me ponga donde tú quieres que yo esté. Y lo que tú quieres que yo haga. Lo único que me falta es la familia, porque él sabe que eso viene por ahí, al tiempo de él. Pero, cuestión de lo material y a lo mejor un sueño personal que yo tenga de tener más cosas. Yo, que el Señor haga lo que quiera conmigo. Está bello lo que estás diciendo. Y definitivamente yo creo que es algo que impacta muchas vidas, porque uno se ata a lo físico. Es funny que tú digas el teléfono. Bueno, ahorita, ¿verdad? Es gracioso, pero la verdad es que eso ata a más gente hoy en día que cualquier otra cosa. El teléfono ata a más gente que su familia hoy en día. Pero me refería a una, como que algo evangelístico, que era hacer como lo que estás haciendo en las canchas de los presos. ¿Eso es algo que tú quieres continuar haciendo? Hacho, sí, full. Yo creo que mi llamado es ese. Y sí, me encanta ir a las iglesias. Eso está brutal. Eso es un honor. Pero sé que mi llamado y con mi testimonio, lo de las cárceles y lo de las canchas va a ser algo que es lo primordial para el Señor. Por lo menos en esta época, hasta que el Señor me diga stop. Por eso es lo que yo veo por ahí para abajo. Cárceles y canchas, cárceles y canchas y los lugares que me inviten. Porque ahí es donde el Señor me usa, donde está la gente que no conoce de Jesús. Y ahí es donde me gusta entrar y utilizar esta sabiduría que el Señor me ha dado en el baloncesto y de la palabra para poder sembrar esa semilla a todas estas personas, a los papás, a los niños, a todos. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo que me veo haciendo. Y salir de las cuatro paredes. De hecho, sí. Bien brutal. Yo me desespero. Como que yo estaré en un cuarto y puedo estar aquí ahora con ustedes. Pero cuando termine ya yo quiero salir y empezar a moverme porque soy bien hyper. Soy de ADHD. So, creo que por eso soy baloncerista. Pero sí, voy por esa línea. Qué brutal. Que es lo que siento que el Señor me dirige. Y estoy súper contento. Es lo mejor de mi vida. Sí, estás enamorado. Demasiado, enamorado de este proceso. Conectado. Qué brutal. Me encanta, mano. Todo lo que has compartido hoy aquí con nosotros. Y quería agradecerte también por lo que estás haciendo con la juventud, mano. De verdad. Gracias. Porque la juventud de Puerto Rico lo necesita. Es bien importante. Y como ya habíamos hablado de la música, hay un montón de jóvenes que yo conozco que son influenciados por la música. Y esto es lo que yo escucho. Y sin número de artistas que yo, papi, no escuché eso. Pero pues, eso es lo que les gusta. Y es en el flow que siguen. De verdad, gracias por volverte, por ser el Jesús que muchos necesitan. Gracias por eso. Gracias por esa juventud que realmente esto lo necesita. Gracias por trabajar las áreas que son esenciales. Porque realmente, como tú dices, yo trabajo lo físico, mental y lo espiritual. Y estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Yo te doy el diseño para tú implementarlo dentro de tu cancha y trabajar las tres áreas que son importantes, que son de élites, realmente eso es lo importante. Y qué bueno que lo estás haciendo de esa manera. No sé si quieran compartir algo más ustedes. Acho. No. Yo tengo una pregunta final. Después de que le pediste perdón a tu papá, ¿has tenido otra conversación con él? Sí, yo hablo con él casi todos los días. Yo amo a mi padre. Yo amo a mi padre y le hablo de Jesús. Le hablo lo que él hizo en mi vida. Le hablo de la palabra. Y trato de hacerlo como mejor yo puedo llevar poco a poco a mi papá. Porque obviamente, pues, él está en sus caminos, en lo que él cree. Y pues yo lo respeto mucho. Pero no impida que yo lo ame. Y que le hable de cosas que me están pasando. Y hablarle cómo Jesús ha transformado mi vida. Y siempre le demuestro mucho amor. Mucho amor. Y más amor ahora que estoy con el Señor. Que es lo que puedo dar. Y seguir clamando por él. Orando por mi papá y por mis hermanos. Para que el Señor los toque. Y tocó a mi hermano mayor. Mi hermano mayor está en Orange County. En Estados Unidos, en Florida. Está preso. Y el Señor lo encontró allí. So, ya a mi hermano mayor le está sirviendo al Señor. Gloria a Dios por eso. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. So, por ahí. Yo sé que él va a seguir tocando a la familia. Mencionaste a un hermano menor. Sí. Tengo un hermano menor. Que está en su proceso. Este. So, el Señor está trabajando. Yo sé que él está trabajando. Veo la mano de él. Y así lo va a hacer con mi papá. Y ganarlo para Cristo. Durísimo, hermano. Steven, gracias. De verdad. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros. Esto. De atrás. El ambiente está como que. Sí, se siente. De verdad. Ah, estamos cozy, cozy. No sé si el que está viendo el video lo siente. Pero yo me siento. Como que se siente literalmente un momento con una presencia cañona de Dios. Sí, bueno. No se siente como una. Hay entrevistas que uno tiene, pues una entrevista. Pero hay momentos de Dios. Y esto, yo creo. Esto es uno de ellos. Esto es uno de ellos. Qué lindo. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Esto. Hay una sociedad de una juventud allá afuera que habla tu mismo idioma. Que atravesó las mismas cosas que tal vez tú atravesaste. A lo mejor lo están atravesando ahora. Como tú dices, a trabajar hay jóvenes que están intentando suicidarse. O están escuchando las mismas voces que tú escuchaste. Yo creo que tú tienes el sonido, la voz y la legalidad para tú transmitir el mensaje. Y yo quiero, ¿verdad? Que te diría, bueno, nuestra plataforma, nuestras cámaras para que tú hables a esta juventud que necesita urgentemente, como tú lo necesitaste, un giro así de una transformación en tu vida. Wow. De verdad que si algo tengo que decir es que el mundo espiritual es más real que este mundo. O sea, el mundo espiritual es bien real. Aunque no lo puedas ver, yo lo he sentido, lo he visto y lo he escuchado, que es lo más importante. Esas voces son reales y yo sé que hay mucha gente pasando por muchas dificultades y muchas preguntas. Pero no dudes que la victoria está a ganas. Jesucristo murió por nosotros ya y todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, en la palabra de Él dice que Dios nos amó tanto que Él envió a su único Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz, para todo aquel que creyera fuera salvo y tuviera vida eterna. Y eso es lo más bonito que nosotros como seres humanos podemos tener, la salvación. Ese es el milagro más grande que nosotros podemos experimentar, que fue lo que yo experimenté el 12 de septiembre. Y me toca a mí mantenerme firme con el Señor, orar, ayunar, buscar de su presencia y mantener una vida en santidad para el Señor, para glorificarlo a Él y poder dar de lo que yo recibo. Porque si yo no me mantengo aquí, los niños y todas las personas van a sufrir por las consecuencias mías. Así que si te puedo dejar con eso, eso es súper y también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13, no sé por lo que está pasando, no sé cuál es tu desierto ahora mismo, pero Isaías 41.10 también dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Y esos versos y la palabra de Dios me fortalece siempre, aún estando en el Evangelio, hay momentos difíciles donde tengo que doblar rodillas. Señor, ayúdame. Pero es bien bonito porque ya mis batallas no las peleo yo, las pelea el Señor. Y eso para mí es mucho más fácil de yo tratar de hacer las cosas a mis propias fuerzas. Cuando no entiendo algo, doblo rodillas, Señor, no entiendo esto, no sé por qué estoy pasando por esto, pero tú me dices en tu palabra y tú me prometiste que tú ibas a batallar esto por mí. Y así mismo se lo entrego y Él se encarga de mis cosas. Y con esto los dejo. El Señor me dijo una vez a mí, encárgate de mis cosas que yo me encargo de las tuyas. Y yo les digo a todos ustedes lo mismo. Encárgate de mis cosas que el Señor se encarga de las tuyas. Y eso es real, lo he vivido y lo estoy viviendo. Amén. ¡Guau! ¡Duro! Gracias. ¡Gracias, podcast! ¡Pase, pase, radio! Esto hizo punto tri. ¡Jajaja! Steven, gracias de verdad. Gracias a usted. Una vez más, gracias por estar con nosotros, hermanos. De verdad que sí. Súper honrado de tenerte aquí, de que formes parte de la historia de Viajín de Mike, hermanos. De verdad, esto se va a quedar en YouTube por siempre y para siempre. Eso, gracias. De verdad que sí. A toda nuestra audiencia, gracias por conectarse con nosotros. Comparta. Aprovecha ahora mismo. Suscríbase a YouTube. Comparta. Dale, che. Este contenido está muy duro. Muy duro. Esto es para bendecir a tu madre, a tu madre, al vecino, a medio mundo. Echale, che. Ahora esto, brother. De verdad, esto está demasiado de duro. Demasiado de duro. Steven, ¿dónde la gente te puede conseguir para poder seguir, verdad? Lo de baloncesto, tu ministerio, lo que estás haciendo. Súper. Estoy en Instagram, a Steven García PR. TikTok, Steven García PR. Y en Facebook, Steven García. Y en YouTube también, Steven García a todos. Uquen a Steven García. Corillo, primero, antes de whatever, estamos en Spotify, TikTok, Instagram, Facebook. En todas esas también de nofollow. Underscore Elia HN en Instagram. John Checkster en Instagram. Luis Antonio Music PR en Instagram. Y Corillo, nos vemos. Whatever, nos vemos. Whatever. 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 Y pues. Ladies electric. Bye. Primero. Bye. 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 ¡Gracias!